Vimos en España, pues la discriminación hacia el pueblo gitano ha aumentado en estos últimos años a causa de la crisis económica. Un reciente informe indica que las denuncias por vulneración de derechos fundamentales crecieron el 6% el año 2014 con respecto al año anterior. En España viven casi 900.000 personas de etnia gitana, históricamente relegadas al escalón más bajo del mundo laboral y ahora golpeadas con fuerza por la crisis económica. Es fatal, campeón, porque dependemos de la mujer del obrero y si ellos no tienen dinero nosotros no vendemos. Esto está cada día peor. Los gitanos son víctimas de la crisis pero también de los prejuicios. Las denuncias por discriminación aumentaron el 6% en 2014 con respecto al año anterior. Las personas que quieren una entrevista de trabajo y por los apellidos que los identifican con una minoría o por su aspecto físico de que parecen gitanos y gitanas no pueden acceder a la entrevista. No miran ni siquiera si tienen una capacitación. Es prejuicio. Pienso que un gitano o una gitana va a trabajar mal, va a ser un vago. O sea, son prejuicios puros. Maite Suárez consiguió romper ese techo de cristal que separa muchas mujeres gitanas de un buen empleo. Trabaja como profesora y desde las aulas es testigo de otra forma de discriminación que también ha crecido. Se crean aulas gueto. De que sin querer o queriendo se acaban formalizando, se acaban formando aulas en los que juntan a los chicos gitanos en la misma clase. Y la educación gueto al final se traduce en muchas parcelas de tu vida porque no se le trata en igualdad de condiciones que al resto del alumnado. Imposible avanzar en la integración si los gitanos también tienen más problemas que el resto de la sociedad para acceder a una vivienda digna o a unos servicios públicos cada vez más limitados. Al proceso de integración del colectivo gitano tampoco ayudan precisamente determinados mensajes políticos que está lanzando sobre todo la ultraderecha. Estas formaciones aprovechan el miedo de la población a perder la vivienda o el puesto de trabajo para fomentar también el miedo a las personas diferentes. Vicent Montagud, Telesur, Madrid.